El Pleno Municipal no ratifica el acuerdo inicial de disolución de la mancomunidad del Bajo Alquivir. Manuel Rodríguez Query, el Chillo, será homenajeado como hombre del Mar 2012. Más de 34.000 operarios de la construcción ya tienen convenios. La organización ya trabaja en el dispositivo de seguridad para el Open de España de Supercross. El Ayuntamiento de Chipiona en sesión plenaria ha decidido hoy no ratificar, como anteriormente han hecho otras corporaciones de la comarca, el acuerdo inicial de disolución de la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir adoptado por el Pleno de dicha entidad. El Pleno de la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir en una sesión ordinaria celebrada el pasado 8 de junio adoptó por 43 votos a favor y 12 en contra en su punto sexto el acuerdo inicial de disolución de la entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de sus estatutos, considerando que concurren las causas previstas en el apartado 1 de dicho precepto y que se han puesto de manifiesto en el informe emitido al efecto. En el apartado 2 del punto sexto del acuerdo inicial de disolución, se acuerda someter la decisión para su ratificación al Pleno de cada una de las corporaciones, que deberá contar con el voto favorable de al menos dos terceras partes de los municipios mancomunados. La propuesta de ratificación del acuerdo de disolución ha contado en Chipiona con el voto favorable del PSOE e Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Popular. A pesar de que PSOE e Izquierda Unida tienen votos suficientes, en esta ocasión la propuesta no ha prosperado al no asistir a la sesión plenaria los concejales José Antonio Sotomayor y Mariana Val, que se encontraban en el Congreso del PSOE andaluz. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona ha hecho público que la persona en la que este año recae la honorable distinción de hombre del mar 2012 es el marinero Manuel Rodríguez Queri, conocido como El Chillo, de 65 años de edad. Después de 25 años faenando en nuestras costas y de haber sido patrón de distintas embarcaciones como María Luisa, Pacorro y Eloy III, el homenajeado recibe este entrañable reconocimiento. Casado con tres hijos, cinco nietos y un bisnieto, así como otro en camino, Manuel Rodríguez Queri ha acogido con gran satisfacción este nombramiento. Como es habitual, en la cooperativa de pescadores de Chipiona, la encargada de hacer la propuesta de designación. La Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT Cádiz ha informado de la firma del Convenio de la Construcción y Obras Públicas que han alcanzado las organizaciones sindicales y la patronal, un convenio que estaba pendiente desde el pasado año y que afecta a cerca de 34.000 trabajadores de la provincia. Las partes, además, han suscrito un acuerdo para abonar los atrasos correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011. En concreto, el sindicato explicó que tras varias reuniones en las que la patronal había mostrado reticencias a desbloquear dicha situación, a pesar de que los juzgados dieron la razón a UGT y comisiones obreras, han negociado el abono de los mismos en varias partidas. Así, el acuerdo recoge que los atrasos desde el 1 de enero de 2009 se abonarán antes del 30 de julio de 2012, los correspondientes desde el 1 de enero de 2010 lo harán antes del 15 de octubre de 2012 y los relativos al pasado año se abonarán antes del 31 de diciembre de 2012. La Federación UGT informó también de que se ha firmado el calendario laboral para este año con una jornada de verano de 7 horas diarias, de lunes a jueves y de 5 horas y media a los viernes, que se extiende desde el 1 de julio al 31 de agosto. La celebración del Open de España de Supercross ya exige la intensificación de las reuniones organizativas. Ayer jueves 5 de julio tuvo lugar la segunda referida al dispositivo de seguridad. La empresa promotora, Rikis Proaction, los cuerpos de seguridad, policía local, guardia civil, protección civil y el Ayuntamiento de Chipiona, a través de su delegación de deportes, vienen manteniendo reuniones de trabajo centradas en el dispositivo general de seguridad que un evento de esta envergadura requiere. Los objetivos que se han establecido son garantizar la seguridad de espectadores, deportistas y vecinos de la zona, así como la organización del tráfico durante los días de la prueba. En este último aspecto, se pretende hacer públicos con suficiente antelación los posibles cortes de tráfico, así como las bolsas de aparcamiento. Para hacer más efectivas las reuniones, los participantes en las mismas se han desplazado de las dependencias de deportes a las zonas afectadas para tratar los pormenores que una competición de este nivel pueden generar. Tanto la empresa Rikis Proaction como la delegación de deportes han mostrado su agradecimiento a guardia civil, policía local y protección civil por el compromiso y la profesionalidad mostrados en estas reuniones preparatorias. Circunstancias que serán claves para el buen desarrollo del campeonato. El Instituto Nacional de Metrología anuncia para mañana en Chipiona una temperatura máxima de 31 grados con la mínima de 19, viento del oeste fuerza a 20 km hora. El coeficiente de mareas para hoy, medianoche 088, mediodía 084, la pelea mar a las 5 y 54 y a las 18 y 10 minutos, la baja mar a las 11 y 43 y a las 00 y 16. Para mañana el coeficiente de medianoche 080, mediodía 074, la pelea mar a las 6 y 37 y a las 18 y 54, la baja mar a las 12 y 25. Las farmacias de guardia para este fin de semana son las siguientes. Hoy viernes Sánchez Catro en Avenida de Madrid 44, sábado Martínez Soriano en Avenida de Rota 52 y el domingo Gutiérrez Américo en la calle Isaac Peral 28. Exposición de óleos de Manuel Ruiz Sáenz en la sala de exposiciones del Chusco hasta el 10 de julio. Exposición de pintura de Francisco Moreno Ramírez hasta el 15 de julio en la sala de exposiciones temporales del Castillo. Festival fin de curso de la Academia de Baile de Aurora Caravaggio, sábado 7 de julio a las 9 de la noche en el Colegio Los Argonautas. Concierto de saxo y piano a cargo de Antonio Torres y Victoria Guerrero, sábado 7 de julio a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur de Chipiona. Concierto del Cuarteto de Viento Antifonae el domingo 8 de julio a las 9 y media de la noche en el Hotel Al Sur de Chipiona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!